La camiseta de la Barra Brava Me queda bien, ¿no? Pues nada, me iré con ellos también a animar al radio Ahora esperamos, porque durante estas canciones no se ha oído mucho a la plaza Y hemos pedido que se oiga Esta canción sí que os la sabéis bien Que os he oído por muchos sitios cantarla, ¿eh? Y no en el radio Venga, a ver Vamos a palmas, hombre Jugamos entre perrones Solo te pido una cosa ¡No, no, no, no! Radio juega con cojones ¡No, no, no! No, 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 no... Lo, no, no, no... Dice que es mi la sequía No, 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 no... Me tengo la mejor linchada, lolo, lolo, porque Jari Braga y yo, lolo, lolo. Aquí está La Botana, Chavalo, lolo, 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 lolo. Muchas gracias a todos.